Ah, 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 ah Cuando escuches esto ya estaré bien lejos De tus dudas acampando cada noche en mis complejos Creamos el infinito cuando fuimos dos espejos Y ya no queda ni la sombra de nuestro reflejo Mezclando ron con un borquete vas Echarte de menos fue echarme de más Y pa' qué echarte en cara que ya no estás Si tuviste la cara de echarme y no volver jamás En esta guerra ni se acierta ni se falla Porque más que contendiente soy el campo de batalla Quise arroparme con un me quieres Y sus besos fueron balas disfrazadas de claveles Antes de abandonarme Piensa bien si quieres perderme Juro que te dejaré ir Si cuando marches no giras la cabeza para verme Lucharé, sobreviviré, me levantaré Por toda mi gente Ojalá despertar, volver a abrazarte, ser los de antes, besar tus interrogantes Ojalá volver al parque Donde el sol nacía cada tarde Ojalá no sintiera que arde Ni tuviera que refugiarme en el arte Ojalá alejarme Dejar de quejarme y dejar de buscarte Pero a quién quiero engañar No regresaré, no regresaré en el tiempo Aunque vuelva al mismo lugar Te juro me muero por verte Pero mi gente me necesita fuerte Y tengo claro que no estás aquí Así que dejo de escribirte Así que dejo de escribirte Esto es para mí Si no vives por el miedo a morir Estás muriendo por el miedo a vivir Y aunque aunque de veneno, cada día duele menos Y aunque aunque de veneno, cada día duele menos Lucharé, sobreviviré, me levantaré Por toda mi gente Lucharé, sobreviviré, me levantaré Por toda mi gente Lucharé, por toda mi gente Dejaré, carajo con quello Tenerga de quejarme Resistir Emprimente Tenerga Tenerga D